Estados Unidos anunció el jueves en la ONU que convocará una reunión de jefes de Estado y de gobierno para el 26 de septiembre, mes en que Donald Trump ocupa la presidencia rotativa del organismo. El presidente intenta agendar una reunión del Consejo de Seguridad y el tema será Irán. Él está llamando a la reunión para abordar las violaciones de Irán y la inestabilidad general que Irán crea en toda la región de Medio Oriente. Estados Unidos acusa también a Teherán de querer hacerse de un arma nuclear y denuncia el desarrollo de sus capacidades balísticas. Preguntada sobre la asistencia en la reunión del presidente iraní Hassan Rouhani, Haley dijo que tiene el derecho de participar. Por su parte, Rusia, aliado de Irán, se pronunció contra el tono de la cita convocada.